...más que el año pasado. Sí, señor. Bueno, seguro que eso no es así, en todo caso lo vemos, pero... ...porque la inflación es el 60%. No pide la fórmula. No, no se lo va a pedir. No, pero seguro que no es así. Lo que tú tienes es, bueno, que te mandan plata, pero por su imputazo el gobierno central, que a mí no me mandan. Y eso es un tema que hay que mejorar. O sea, no puede ser que si porque eres chavista te mando plata, y porque no eres chavista no te mando plata. O sea, en mi mismo municipio, se dice, el alcalde que estaba antes le mandaban recursos porque era chavista. Cuando llegué yo, más nunca mandaron nada, ¿no? Entonces, eso, y eso pasa con... Tú recibes el situado constitucional. No, pero aparte del situado. Los proyectos que son el federal de gobierno. Los proyectos fuera de lo que está presupuestado, como tú sabes que tú recibes millones en el municipio de Libertador. Tienes esa suerte. Nosotros no hemos tenido esa suerte. Ojalá... Lamentablemente, el 10% se lo tengo que aportar a la misma parte. Este diálogo... Bueno, no, esta está en la ley. Por eso, yo tengo que aportar a la constitución. Creo que somos el municipio de Libertador, no estoy seguro. Nosotros también lo hemos hecho. Porque entonces somos los dos que tenemos, que estamos más al día con el aporte que se le hace al alcalde. Ojalá que tú estés ahí, ayudes a que la plata que le manda a Libertador también la manda al municipio Sucre. Porque no puede ser que sea... Ah, bueno, el diálogo es diálogo para unas cosas, pero no para otras. Oye, también el tema de los proyectos. Si nosotros necesitemos proyectos, ¿por qué lo que le mandan a aquellos municipios que son del oficialismo no se lo mandan a los que son de la oposición? Pero si el presidente Pablo se reunió con ustedes... Pero no... Sí, se reunió con nosotros y esperemos que eso se apruebe. Correcto, y el lunes pasado, cuando el patrullaje inteligente, creo que el único municipio que no recibió patrullas nuevas fuimos nosotros. Bueno, porque las han recibido durante todo el año pasado. No, hicimos una inversión importante en comprar patrullas. Pero ojalá que el diálogo también sea eso. Oye, lo que es bueno para el pavo es bueno para la pava. O sea, los que viven en Sucre tienen los mismos derechos que los que viven en Libertador. Yo estoy de acuerdo con Carlos, yo estoy de acuerdo con Carlos en el planteamiento que hace sobre la movilidad en la ciudad. Y yo creo que sí podemos coordinar medidas, no solamente que disminuyan el uso intensivo del vehículo privado, sino que favorezcan un sistema de transporte colectivo, público, que sea un sistema de transporte decente, y que eso forma parte de la coordinación donde, sin duda alguna, podemos ponernos de acuerdo. Bueno, es una gran noticia... Y viene una medida muy importante que es la vía esta que va a sacar toda la carga de carga. Cuando eso se haga, pero es una importante noticia, José Vicente, soy Libertador y Sucre. Y yo te puedo hablar porque he hablado con los alcaldes de Baruta, Chocaba y Latillo. Estamos todos de acuerdo en la implementación de una medida como pico y placa. Oye, es una gran noticia para los caraqueños, porque vamos a lograr tener mayor movilidad. Ojalá esto se dé. Esperemos que esto se concrete. Y si el diálogo llega a estas medidas concretas que mejoran la calidad de vida, oye, bienvenido sea por el pueblo.